¡Mira! ¡Mira a quién tengo aquí! ¡Ay, tengo aquí a mi perro King! ¡Ay, qué chiquitito es mi perro King! ¡Que va por medio de las plantas! ¡Mira qué es el King! ¡El King! ¡Vamos! 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 ¡Míralo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ja, ja! ¡El feliz! ¡Corre por aquí! ¡Ay, por el campo! ¡Ahí está el King! ¡Hola! ¡Hola! ¡King! ¿Dónde va tan lejos? ¡A lo lisqueo! ¡Ay, que le gusta lo lisqueo al King! ¡Venga, vamos! ¿Qué lo quiero yo a este perro, Dios mío? ¡Ay, mi perro King! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!